Las expertas de belleza de peatonal Junín están en cada uno de nuestros programas, también en esta última emisión del año 2018. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana y para finalizar el año, Farmacia de Perfumería peatonal Junín nos presenta Eau de Lancome, una fragancia súper cítrica, como siempre, Lancome enamorándonos con sus historias. Eau de Lancome refleja la emoción sencilla y natural de un ramo de frescura. Sus acordes de chipre clásico, muy de moda en la época, se vuelven más ligeros e inéditos. Es innovadora por su concepto de bienestar personal, de vigor, de juventud y de satisfacción. Dinámico con sus notas cítricas, limón, mandarina, bergamota, petit piram, mezcladas a las flores frescas de la madre selva, el lirio de los valles y a notas de jazmín ligeras. Invitamos a todas las clientes que se acerquen a elegir su fragancia. ¿Con cuál de todas te quedás? ¿Qué frescura te gusta más? También recordamos que hasta fin de año tenemos los medios de pagos, 6 pagos sin interés. Tenemos en efectivo, débito, un 10% de descuento. Así que invitamos a todos los clientes que se acerquen y también queremos desearle un muy feliz año nuevo y un agradecimiento por su fidelidad. Muchas gracias.